El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, presentó en las últimas horas su renuncia al Senado luego de una reunión con sus asesores. El exmandatario tomó la decisión argumentando falta de garantías procesales como la violación a su presunción de inocencia y la falta de investigación objetiva. Una vez esta corporación acepte la dimisión de Álvaro Uribe, su proceso podría tomar otro curso. Lo que podría ocurrir es que la defensa del expresidente notifique a la que él ya no es senador para que ésta entre a evaluar si el proceso puede seguir en sus manos o no. Según abogados consultados por medios nacionales, si el proceso continúa a cargo de la Corte Suprema no cambia nada aún si Uribe ya no es senador. Seguirá bajo las reglas de juego de la Ley 600 de 2000, con la que se ha llevado adelante todo el expediente en su contra por tratarse de un aforado. En cambio, si el proceso se remita a la Fiscalía, habrá un cambio sustancial. Uribe pasará a ser investigado bajo la Ley 906 de 2004, es decir, el sistema penal acusatorio. La sala de instrucción de la Corte deberá responder a un interrogante de suma importancia y es si tuvieron los hechos relación con las funciones de Uribe como congresista.